¡Hola! Saludos desde Paraíso Amazónico, en Caquetá. ¿Sabían que el proyecto GCF, Visión Amazonía, implementado por la FAO, de manera conjunta con NIN Ambiente e IDEAM, se sumó a los esfuerzos del Gobierno Nacional en el tránsito de los núcleos activos de deforestación, a unos de desarrollo forestal y de biodiversidad? Sí, en los núcleos de Solano y Paraíso Amazónico, en Caquetá, y Mapiripan, en Meeta. ¿Y cuáles son las principales causas de deforestación en estos núcleos? Mientras tanto, en el Salón de Monitoreo, gracias al Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, sabemos cuáles son las causas de la deforestación, información que permite diseñar la estrategia para fomentar el desarrollo sostenible. Las principales causas de deforestación en estos núcleos son la expansión de infraestructura de transporte no planificada, las prácticas ganaderas no sostenibles, la conversión de bosques a pastizales, así como también la presencia de cultivos de uso ilícito y la extracción ilegal de madera. ¿Y qué debemos hacer para mejorar esta situación? El proyecto GCF Visión Amazonía fomenta actividades para mejorar las condiciones de vida de las comunidades que habitan los núcleos, el uso sostenible de los bosques, la restauración de las zonas degradadas y el monitoreo del bosque. Y este monitoreo lo apoyará el Data Center Ambiental del país, es decir, el IDEAM. Recordemos que su sistema de monitoreo de bosques y carbono vigila el estado de nuestros bosques naturales.